Música En el mundo, cada 45 segundos una mujer o niña es forzada a tener sexo contra su voluntad ¿Cuándo comenzaremos a condenar la violencia en Paraguay? Yo te he contado algo ya En una noche de gala para el cine paraguayo se llevó a cabo el aván premier de la película dirigida por Agustín Núñez, Santificar lo Profano El film se desarrolla íntegramente en el barrio Ricardo Brugada, Chacarita El director se mostró emocionado por la llegada de la esperada fecha de estreno Cargado de emociones, cargado de satisfacciones, de alegría, de ver tanta gente linda que ha apoyado a este proyecto Que se ha jugado por un proyecto prácticamente alternativo, un proyecto que no es comercial, llamémosle en los términos, de que está hecho para ganar dinero Este proyecto está hecho para compartir un sueño, de contar cosas, contar cosas recurriendo al cine, que es una herramienta importantísima para nosotros Santificar lo Profano es un drama social inspirado en hechos reales Apunta a cambiar el estereotipo de los lugareños del barrio ribereño En la cinta actúan 28 actores, entre ellos Héctor Lozca, Leticia Mancuello y Macarena Candia Quien aprovechó la ocasión para invitar a todos a ver la película A toda la gente que está en sus casas y que está viendo, le decimos que vengan, que consuman cine nacional Que saquen sus propias conclusiones, pueden ser positivas o negativas, pero hay que venir a ver y consumir lo que hacemos acá El film estará en cartelera durante una semana en los cines de Asunción También se destaca la participación musical del músico y compositor paraguayo Rolando Chaparro Mientras usted ve estas imágenes, al menos dos mujeres más fueron violadas, golpeadas o asesinadas de forma violenta Así que la cosa va a tener que funcionársela en el lugar Esta noche, tenemos los mejores espectáculos Este es... puto, tío No, nada que verlo, me sale Este noto es que está jodido acá, tío Es lo que a mí me gusta Ella sabe ni rapía el vertedero Cate, cate todo Cate, 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 cate Cate, cate